hola soy papalucas y aquí en un vídeo información como ya sabéis mi canal está dedicado a juegos de supervivencia aunque juego a todos y cuando compro un juego que normalmente los compro en el día hace y son juegos que a veces funcionan y a veces no pero cuando tienen un parche interesante me gusta explicarlo para el que lo tenga y lo quiera probar yo brevemente voy a probar otra vez este juego y a aster infestión es un juego de supervivencia tiene un poco de supervivencia y también tiene pvp con zombies que está a un precio muy razonable que estaba muy 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 verde pero últimamente han hecho un par de autorizaciones voy a explicar lo que han hecho y próximamente vamos a tener algún vídeo en mi canal a ver que está el jueguecito yo me compro un montón de juegos de supervivencia que a veces los pongo en mi canal a veces no y si en el futuro porque la mayoría de estos juegos sinceramente no llegan a nada pero si en el futuro son juegos recomendables o que yo me guste el que me guste a mí ya me basta hay muchos muchos juegos que me gustan y a otras y mucha gente no le gusta pero este juego pues vamos a probarlo en el futuro y vamos a ir a la página de la tienda tiene reseñas variadas un jugador multijugador masivo jugador contra jugador está en inglés en inglés y han puesto estos dos parches que yo no los había visto vale y vamos a leer un poquito lo vamos lo vamos a traducir si me deja traducirlo porque traducía español nota de actualización de la nota o el parche 0 2 punto 0 a agregar guardado de vehículos añadir vehículos y dejar desactivarse en tres días será destruido añadir combustible al vehículo añadir daño por golpe del vehículo agregar what model no sé lo que significa es una traducción un poco pocha la que hace google entonces algunas cosas agregar las colisiones de la cabeza femenina no sé qué será eso se corrigió la caída de elementos cuando el inventario estaba lleno en la mesa de trabajo el personaje fijo debe mirar hacia arriba y no al suelo cuando ingresa al vehículo corregir una ubicación de error de vehículos agregado agregar la luz del vehículo agregar que el jugador no sufra daño después de salir del vehículo vale y descargar archivos de servicios dedicados si quieres vale hemos visto este último parche que yo no lo había visto y ahora vamos al que han hecho hace muy 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 poquito vamos a traducirlo actualización 0.2.1 la otra era 0.2.0 actualización agregar animación lean agregar notificación cuando se guarde animaciones de movimiento mejorada agregar el vehículo de combustible decreciente solución del error al ingresar al vehículo cuando se agacha solución de error de la animación de ingresar al vehículo con el arma sostenida vale ellos hacen un parche y normalmente al poco tiempo pues corrigen errores de ese mismo parche y esto es este siguiente parche se ve que han agregado vehículos que el vehículo como vemos aquí es un pues no sé un cuad y próximamente lo vamos a probar yo tengo un montón de juegos de supervivencia voy a ir dando información y los voy probando dicho esto no me enrollo más y suscribiros si no estáis suscritos y hasta otro nuevo vídeo luego salen 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 Gracias.